Vamos ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo no sabes perder, pero esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo sabe que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Tu cuerpo sabe que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Y volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Y volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo